¿Qué pasa dudes? Aquí estamos en un nuevo vídeo y como veis ahí tenemos los Tots de la Serie A de la Liga Italiana que son una locura, ¿vale? Y cada carta que dices, madre mía, ojalá me salga en rojito en FUT Champions Así que nada, vamos a verlos un poquito por encima También miraremos los que han salido en objetivos Que ahí también tenemos cartas gratuitas como siempre De Tots de esa Liga, de la Serie A Y también tenemos una carta espectacular flashback, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar primero por lo que han salido Como veis obviamente el que más destaca es Cristiano de 99 Que madre mía, esa foto que le han puesto Más que Cristiano, parece Phillips, el del equipo este del League United Con el moño ahí en la cabeza Parece, no sé, que lleva una bolsa de basura a la cabeza Pero bueno, luego tiene ahí a Luis Alberto Que le han puesto 97, muy buena temporada Luis Alberto Sobre todo cuando se quejó de Ea Fue lo mejor que ha hecho en toda la temporada Fue espectacular, me llegó aquí Luego Lautaro Martínez Mamma mía, 96 de media, que chetada Ahora mismo está extinto en el mercado Y su precio es 1.900.000 Y está extinto Ojito a eso, ¿vale? Luego Immobile 96, también carta muy muy buena Illich 96, oye el Papu Baila como el Papu Chavales, el Papu se tiene que venir No sé cuánto costará Ojalá me salga en rojo, en la asegurada o lo que sea Pero por favor Siempre está todos los años conmigo de revulsivo Y es el mejor momento para que vuelva Así que Papu Cuando quieras Te puedes venir aquí Así que venga Papu 96, espectacular Tiene unas estadísticas muy buenas Luego Debrick 95 Está bien, pero a mí no me llama Sexni 95 A mí los porteros como que es un mundo Es una cosa que A una gente le va bien A otros no O sea, es una locura Smolin 94 No tiene mala pinta tampoco Handanovic de 94 Minikovitsaki de 94 Ojito a este jugador de MCD Cuidado Dybala 94 Aunque este año Dybala Los tiros no lo veo tan bueno La definición Pero sigue siendo una cartaza Nainggolan Otro que es espectacular No sé cuánto valdrá ahora mismo Pero es una carta muy muy potente Luego tenemos ahí Hernández de 93 Insigne 93 Ojo Manuela 93 La verdad están muy chatados todos Increíble Acervi 93 Cuadrado lateral derecho 92 Y para acabar Los más flojos Berardi y Pellegrini Los dos con 88 Me parecen unas cartas muy buenas De la serie A Y ojalá no salga buena Interesante Ahora mismo no tengo sobre Vamos a tener sobre El desafío diario Pero un poquito más Pero bueno Estos días saldrán en el SBC Así que abriremos A ver si hay suerte Meterán mejoras Como siempre obviamente Y nada Habrá que probar ¿Vale? Bueno Esto es el equipito Como veis A mi me gusta Me gusta más que el de la Bundesliga Ya sabéis que a mi la Bundesliga No es una liga que uso mucho Y la serie A Pues no la uso tanto Pero hay jugadores Que siempre están bien Para el equipito Sobre todo si es Papu Papu vente por aquí por favor Bueno pues ahí tenemos el equipo Chavales La verdad bastante bien Y como veis ahí Primer SBC Flashback Alan Premium Tenemos el versión pobre Como igual que pasó con Militao Con el Marcos Alonso Pues tenemos aquí la versión Que este hombre vale ahora mismo Y la versión floja Vale 80.000 monedas Nos piden lo siguiente Nos piden Una plantilla ¿Vale? Que es de 85 Con un jugador de Brasil Muy facilito Pero yo La verdad Para hacer esto Es que no recomiendo hacerlo Si te quieres hacer Alan Hazte la tocha O sea como sea ¿Por qué? Porque no caduca ¿Vale? No caduca Igual que Militao O sea con tranquilidad Te la vas haciendo Si quieres Alan tocho Háztelo No hagas esto No te cojas la versión Pobre No me jodas Tío Quita poco ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Lo digo Porque sale un montón de tots De otras ligas Que no valen casi nada Que son media alta Lo puedes meter aquí Poco a poco Y te lo vas haciendo Vale este Alan Son tres plantillas La primera De 84 La de 85 Con un IR O un tots Eso está muy bien Que le hayas metido ahí Lo del tots Y luego Una de 66 también Con tots Y con IR O sea te puede salir Muy barato Este Alan O sea Ahora mismo El precio de Alan Son 330.000 ¿Vale? Pero Al pedirte tots Puedes meter cualquier cosa Ahí que no uses O sea te puede salir Muy barato al final Te puede salir Por 150 Metiendo algún tots Interferible ¿Vale? Pero bueno De todas maneras Voy a poner el precio El precio ahora mismo Que os he dicho ¿Vale? A ver si se ha actualizado Un poquito Ojo que se ha actualizado Ponía que era Trescientas Había dicho yo Trescientas Veinti algo ¿No? Pues fijaros Lo que ha bajado Ahora mismo Chavales Ahora está En 265 Pues sí que ha bajado Sí Hostia Lo he dicho Si tienes algún tots Interferible Te puede salir más barato Y yo lo veo Una carta bastante buena ¿Vale? Vamos a mirar la cartita Aquí lo tenemos Al señor Alan Flashback Premium Y me aparece un MCAD Muy completo 95 de robos 93 de entradas Capacidad defensiva 95 Y esto lo que Este año Está viéndose mucho Que es Agilidad 88 Equilibrio 93 Esas dos son Espectaculares Para ser un buen MCAD Luego 99 de resistencia 85 de fuerza Ares vida 97 Pase corto 97 Ojito Pase largo 89 También está bien A ver Potencia de tiro Tampoco nos interesa mucho En Alan Si yo lo voy a usar de MCD A ver La gente que usa de MC Pues también es un MC completo También Pero MCD me gusta más Alan Vision 90 Posición hasta que 90 Bueno Está muy bien Y luego Aceleración 90 Velocidad 81 Con 86 de ritmo Me parece que es una carta Bastante buena Y encima por eso Si encima te piden Que metas Tots O sea Te están Más o menos Haciendo más barata Las plantillas O sea Con eso de que te pongas Poder meter un Tots Es una maravilla Menos mal Podría haber hecho antes Tío No sé si en Militado Lo habrán cambiado Pero ojalá lo cambien Porque en Militado Deberían poner que metieras Tots Estaría muchísimo más fácil Y bueno Lo he dicho Versión pobre Versión rica de Alan Yo recomiendo que esta no la hagáis La pobre pa' qué Aceros a este hombre Que es una locura También tiene alto en defensa Que no lo había dicho Me encanta 4 de skills Que tienes ahí ese recurso Para ITD Por ejemplo De un medio centro ahí fácil Y bueno 3 de Piana Mala Me hubiera gustado Si tuviera 4 y 4 Sería mucho más caro Ahí sí que valdría Más de 300.000 monedas Ya te lo digo yo Y rasgos tiene Jugador de hierro Bueno No sé que será Jugador de hierro Vale Pues esto lo que ha salido También tenemos aquí Desafío diario Que lo haremos Muy facilito Con un sobre de jugadores Sobre premium Lo malo que es intransferible Que manía Con meter intransferibles Este año los sobres No quieren que ganemos monedas No quieren Y bueno Como veis estoy con 51 monedas Casi pobre Ya he hecho el espíritu de la plantilla Que lo quería enseñar un poco después Pero bueno Vamos primero a mirar Los objetivos diarios Bueno semanales Con esas cartas gratuitas De los top de la liga italiana Vale Primero Tenemos por aquí Al señor Joao Pedro Con 4 y 4 Vale Cartas que me gustan Que tengan 4 y 4 SD Vamos prácticamente un MC Aunque también lo puedes usar De delantero centro Y nada Para acertar a este hombre Tienes que marcar 2 goles En 2 partidos distintos De rival Con delanteros brasileños Y al menos 6 de la serie A En el equipo En el 11 Luego puedes hacer los cambios que quieras Pero en el 11 Tiene que estar eso Siguiente Marca un gol Con un tiro de calidad En 3 partidos distintos De rival Con jugadores brasileños Luego Asiste con pases al hueco Ya sabéis Con el triangulazo ahí En 4 partidos distintos De rival Con jugadores Que tengan un mínimo De 4 de firanas Obviamente Podrán tener también 5 Pero que sean mínimo 4 Y ya el último Marca y asiste En 8 victorias distintas De rival Con jugadores de la serie A Que tengan un mínimo De 4 de pierna mala ¿Vale? 4 de pierna mala Mínimo No puedes poner 3 Lo dicho Ojalá ya suerte con los sobritos Que dan aquí Porque no dan El sobre este de pequeños Jugadores electros A veces salen cosillas ¿Vale? Por lo dicho Joao Pedro Carta muy interesante La verdad Y gratuita está bastante bien Este ya se quedó más flojo El señor Boga Es como que Meh Fijaros Tiene 3 y 3 A mi no me llama tanto Un extremo izquierdo Que no tenga 4 de skill mínimo Que no puedo hacer tantos recursos Ahí con regates No me llamo Pero bueno Si lo quieres conseguir Yo lo veo prácticamente Con cara de SBC Al pobre Encima Han hecho la cara Y tiene cara de SBC Pobrecito Bueno Como veis ahí Para conseguirlo Asiste en 4 partidos distintos De squad battle O de rival Yo recomiendo Si no Si te cansa rival Pues hácelo con squad battle O sea Haces aquí el típico Q de hacer el amago de tiro Y te pueden saber una serie ¿Vale? Pero bueno Lo dicho Asiste en 4 partidos distintos De squad battle O rival Con jugadores 3 de 3 De 3 De pierna mala Y 3 De firganas como máximo ¿Vale? Tiene que ser 3 y 3 Como máximo O incluso 2 y 2 ¿Vale? Porque pone máximo De firganas Máximo de pierna mala Y nada El siguiente sería Marca con un gol De fuera del área En 2 partidos distintos De squad battle O de rival ¿Vale? Y lo bueno es que no te pone Que si tiene que tener pierna mala No se nos marca el gol Fuera del área Luego Centros profesionales Asiste con un centro En 2 partidos distintos De squad battle O rival En dificultad mínimo Profesional Usando centro campista De la liga italiana Con un mínimo Mínimo ¿Vale? De 3 De firganas Pues pone uno Que tenga 4 o 5 Y ya el último Asiste y marca En 6 victorias distintas De squad battle De la rival Con jugadores marfileños Y dificultad clase mundial En el squad battle ¿Vale? Muy fácil Zaha power O sea Zaha te va a meter los goles Y te va a asistir Es el mejor para hacerlo Yo creo Bueno pues esto que hay por aquí ¿Vale? Para hacer este boga Gratuito El que más me renta Para mí es yo O Pedro Boga tiene cara de SBC Lo he dicho Y nada Poquita cosa más Ha salido por aquí Y me quedan 4.000 puntos Para cogerme Uno de estos tres Lo veréis en directo Chavales Recordad que estaremos En directo En Twitch Jugando FUT Champions Y seguramente Que ya tenga los puntos Para coger uno de estos Supongo que llegaré Son 4.000 O sea 4.000 Así que nada Veremos a ver qué cogemos Y ahora sí Os voy a enseñar mi plantilla Y hacemos el SBC diario A ver si tenemos suerte Que mi plantilla Será esta chavales Esta es mi plantilla Para jugar esta semana En Twitch Champions Ha vuelto Neymar Como veis ahí Neyback Y obviamente La acompaña El Tellez Que compramos en el directo Ahí está Tellez Por 455 No sé cuándo está la hora Pero es que me da igual Ya está comprado Ya me da igual La novedad Me duele Pero Culíber al banquillo Ya está en un momento De retirada del FIFA Pero ya sabéis Que siempre va a salir Con lo del canal No lo voy a vender Y va a salir de revulsivo Y ya está Va a salir Cuando haya problemas Venga Papa Culíber Para el campo Y la arreglará todo Y ya está Obviamente tengo un banquillo De revulsivos Que es que es una locura Y también novedad Hakimi Hakimi rojito De FUT Champions Hice una encuesta Por Twitter Y salió Puse tripiero Hakimi Ganó Hakimi Así que nada Hakimi Para darle química También hay a Sancho Pero vamos Con tripiero Que también me daba la química Y nada MCDs Henderson Y Essien Y delanteros Los dos delanteros Porque voy a jugar con 4-4-2 Bueno 4-4-2 Sí 4-4-2 Pero van a ser los cuatro O sea El extremo izquierdo Está muy derecho Dejaré dos delanteros Que serán Richarlison Y Obameyang ¿Vale? Y nada Y defensa Diego Carlos Maldini Portería 3-3 En el mejor Poder del juego Me encanta Y nada A ver que tal se nos da A Sancho es un espectáculo Ya sabéis 29 partidos 18 goles Me está encantando Bueno Esta es mi plantilla ¿Vale? Así que a ver que tal se nos da Y vamos con el sobrecito diario ¿Vale? Que es bastante fácil O sea Lo puedo hacer cualquiera Es muy fácil Es hacer una liga prácticamente Y meter un italiano ¿Vale? Ahí está Desafío de la Serie A ¿Vale? Lo malo que es intransferible Pero bueno Un italiano Como he dicho Tres naciones mínimo Cinco de la misma liga Como mínimo Diez de oro Química 85 ¿Qué he hecho yo? Pues he puesto aquí Un italiano cualquiera Y lo demás Me he hecho una plantilla De la liga De la Premier League ¿Vale? O sea Muy facilito Así que nada Vamos a enviarlo chavales Y a ver que tal el sobre Pero vamos No me espero muchas cosas De estos sobres O sea Encima Cuando son mis transferibles Una castaña Así que venga Vamos a ver que se nos da Vamos allá Venga Venga Va 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 Ojo Tres Dos Uno Si sacamos un Tots Ahora mismo Lo partimos Ojo Pues brilla Camina Bueno a ver No es Tots Pero camina Italiani Central Bonucci Quilini 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 Vamos Por lo menos Tenemos ahí una media Este hombre seguramente Que se irá Al Tots asegurado De la Serie A O sea Ya me lo ha puesto a huevo Pues mira Otra carta Para tener el Tots Ya Así que venga Quilini para adentro Un saludito Muchas gracias Quilini Ni tan mala Lo malo es que es intransferible Pero bueno Quilini por aquí Ojo Y Kroos Doble cabinante En un sobre tan castaña Como este La verdad Tenía suerte He tenido suerte Qué pena que no se puedan vender Pues si no Me sacaba las moneditas Bueno chavales Dejame aquí el vídeo Por cierto Recordaros que el lunes Cuando se vaya La liga portuguesa Vendrá la liga holandesa Que nadie lo ha dicho Pero viene la redivise Así que vendrá la liga holandesa Con Tadic Y compañía David Neres Y los que metan Así que nada Lo dicho Estaremos en directo Jugando FUT Champions Que no he empezado todavía Empezaremos 0-0 Con esta plantilleta Que me he hecho Que me encanta Y a ver qué tal se nos da Si no me seguís en Twitch Pues seguidme Es igual que el nombre aquí En Youtube David119 Estaré sobre las 12 de la mañana Un poco holgura 0-0 Por la madrugada Así que nada chavales Dejadme aquí el vídeo Si os ha gustado Dejadme un buen like Suscribiros Hazte por la campanita Para no perder más vídeos Y nos vemos en la próxima chavales Adiós